Hoy nos vamos con la música que hasta ahora se está escuchando en la Catedral de Oviedo. Es el concierto de Navidad que están ofreciendo la orquesta y el coro de la Universidad en el Templo. Y al que asisten más de mil personas es el segundo concierto de la Orquesta Universitaria que se recuperó el año pasado después de 30 años de parón. Se quedan con la música. Pasen buena noche. Gracias. Hasta mañana. La Catedral de Oviedo